Ricky Pooch. Ricky Pooch. Va, ponme un temazo. Esto me lo cierro... Okapok. Va, eh. Okapok, eh. Que no es colturre. Me encanta lavar los platos. Grande. Me encanta. Me encanta... Tío, vocalitza. ¿Me es, tío? ¿Me es? Me encanta... Me gustas. Me encanta. Sí. Me encanta lavar los platos. Me encanta lavar. 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 Me encanta lavar los platos. Me encanta lavar los platos. Claro, tío, si es que me lo he hecho. Vale, va, comencem. Nunca te rindas, coma, que los sueños se cumplen. Nunca te rindas, coma, que los sueños se cumplen. Vale. Nunca te rindas, coma, que los sueños se cumplen. Eh, però vocalitza una mica. Tú no anabas a coli quan et van ensenyar vocalitza. Tío, prome, es... Ser del Barça es lo mejor que hay. Ser del... Ser del Barça... Com, com. Ser del Barça es... Ser del Barça es... Ser del Barça es... Lo mejor que hay. Ser del Barça es lo mejor que hay. Ser del Barça es lo mejor que hay. Eh, vocalitza es muy bien. Sí, sí, sí. No es cuestión de género, coma, sino de talento. Espera, espera, espera. No es cuestión... Lo... No... Los... No... Es... Cuestión... No... Es... Cuestión... De género, sino de talento. No es cuestión de... Género. De pelo. De tenerlo. Egos. De género. No entiendo, tío. No... De género. De género. De género. Coma, sino de talento. Coma, sino de talento. No es cuestión de género, coma, sino de talento. Hostia, que esta es chunga, eh. Es chunga. Sí, sí, es chunga. Es chunga. Qué rápida, Stick. Es muy rápida. No te limites a jugar. Juega para ganar. Lo. No. No. No te limites. No tendré. No te... No te limites. A jugar. A jugar. No te limites a jugar. Juega para ganar. No te limites a jugar. Jua. No te limites a jugar. Juega para ganar. Juega para ganar. ¿Eh? Juega. Juega para Nike. No te limites a jugar. Juega para ganar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!